Licuamos el pepino y el limón hasta obtener una pasta homogénea Luego aplicamos la mezcla sobre nuestro rostro limpio y seco, menos en el área de los ojos ni la boca Enjuagamos con abundante agua fría Y así de hermosa luz a nuestro cutis después de aprovechar los maravillosos nutrientes que tiene el pepino para nuestra piel ¡Gracias!